¡Hola! ¡Soy Bebé que sí! ¡Yo estoy gay y gay! Estamos hoy día con Rolando Jiménez, Francis Morales. Gracias por venir, chiquillos. ¿Cómo están? Bien, po. Bien, muy bien. ¿Quién es el político más homofóbico? Tenemos un congreso como las pelotas de conservadores. Está Moreira, está Osandón, está... La tía Jacky. La tía Jacky es la Gia. Antes era súper Hashtag Team Jacky, pero ahora soy súper Hashtag Teamcast. Hashtag Teamcast. Sí, se viene. Se viene con todo. Dictadura gay. De la diversidad sexual, ¿qué grupo es el más discriminado? La población trans, sin ninguna duda. Los trans. Súper en sus situaciones de discriminación todos los días. Imagínate lo que querés andar por la vida con una identidad legal distinta a tu identidad social. Y más encima viviendo en Chile. ¡Qué paja! Claro. Yo voto trans no femeninas. Trans mujeres que no son... No sé, por Dani Vega, Alexa, que son ultra mega mujeres, así igual. Pero existen las otras que son como más ahombradas, por así decirlo. Yo voto por ellas. Está pasando más mal. Yo estoy con ustedes. Ah. Contigo, contigo y contigo. Rolando, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste el examen del VIH? El año pasado. El año pasado. Frances. Yo el año pasado y encontré sífilis. ¡Eh! Había un brote de sífilis hace... ¡En mi casa! ¡Eh! Como sífilis y los loros que están en los árboles. Como el mismo tipo como de epidemia. Pero yo llamé a mucha gente. O sea, no tanto. No soy tan maraca. Rolando, cuéntanos tus años en el Frente Patriótico. Colocé un par de bombitas. Dime en una palabra que es para ti Pinochet. Muerte. Muerte. Frances, en una palabra, Pinochet. Yo fui a un cumpleaños donde estaba Pinochet cuando era chico. ¡Uy! Y lo conocí. Y le di la mano. Y después supe lo que era. No sabía. Era pequeño. No sabía nada. Yo me dio el gusto cuando era celebrado designado. Iba entrando al Club de la Unión. Se baja del auto y yo le dije a mi. Chucha, tu madre asesino. ¿Dónde están los descendidos desaparecidos? Y ahí apareció un Paco de no sé dónde y me agarró. ¿Cuánto crees que es lo normal para masturbarse? ¿Tres veces a la semana? Tres veces a la semana, perfecto. Rolando. Dos veces a la semana. Dos veces a la semana. ¿Y con pareja? A los 57 ya la cosa no tira igual. Le da un número Rolando. Te invito a reflexionar. Le dais solo un número. ¿Qué opináis de Jaime Pará? Una persona desleal. Una persona desleal. Frances, Jaime Pará. Jaime Pará habló en contra mío en un programa de televisión. ¿Por qué? Cuando hice mi primer viral. Porque dijo que eran muchos afeminados y cosas así. Y eso fue la primera vez que yo entendí la fobia de los gays a los gays. Claro. Que fue algo que para mí no existía y fue como, oh, en el matinal le están hablando de eso. ¡Paren los gays de hablar mal de los gays por la chucha! ¡Basta! ¿O cuál es tu psicoactivo favorito? La marihuana. La marihuana. Frances. Marihuana Poppers. Y con esta maravillosa respuesta vamos a la sección más esperada de este programa. Sobre todo para ti, Rolando. ¡Verdad, Tobapo! Si se equivocan en la respuesta tienen que fumar, solo cuando están verdes. ¿Cómo se llaman los hijos de Ricky y Martín? Mi puta. Valentín, Valentín. Te queda uno. Oh. ¿Rolando? No, no tengo idea. Se llaman Mateo y Valentín. ¿Mateo Valentín? Tío Felipito, se saben los nombres de los niños. ¿Cuántos países criminalizan a las personas LGBTIQ+. ¿Cuántos países hay? Caleta. Podemos elegir. Son 72, heavy. Hay que fumar, sí. Hay muchos países. ¿Cuántos años tiene Lucía Iriart? Infinito. ¿Infinito? Locarritmo. Es un zombie. ¡94 años! ¡Dios mío! Fumemos por Lucía. ¿Han visto ese de Twitter de Se murió la vieja? No. Se murió la vieja, mi Twitter favorito. ¿Qué país de Asia legalizó el matrimonio igualitario? Está igual. ¡Bien! Frances, hay que fumar, no te la sabía ahí. ¿Pues de cuántas citas sin condón? Puede ser unas 5 o 10. ¿Frances? Una vez fui a la primera y terminé con gonorre. ¿Qué opinas de la gente que no responde los mails? Yo. ¿Por qué? No, soy barsa. ¿Por qué? Porque digo, después lo respondo y se me olvida. Y él le perdona a toda la gente que te ha mandado a mail si no le he respondido. ¿A qué político le hace falta conocer su próstata? A todos. A todos. Aplíquense. Frances. ¿Cuál es el hijo gay de Godzilla? Barney. ¿Y la hermana de la torta? Pati Maldonado. Pati Maldonado. Habían una vez dos gays. En la feria y quedaban solamente tres plátanos. Entonces un gay le dice al otro ¡Ay! ¡Ay! Amiga, ¿qué hacemos? Y el otro le dice como uno pa' ti, uno pa' mí y el otro lo comemos, po'. ¿Qué tipo de cosas te gritan en la calle? Este video va dedicado al maricón o gay, como le llamen a ese asqueroso culiado, Rolando Jiménez. Mira, mira a Rolando Jiménez, presidente de los huecos asquerosos y lesbiana aquí en Chile. ¿Vos que te creís que le dan talla una mano y la televisión te entrevista y todas las weas? Yo no te tengo miedo, pelado conchetumare. No te tengo miedo, pelado culiado. Jamás le he tenido miedo a un maricón asqueroso y infeccioso como vos, ¿cachai? Es un foco de infección. Estoy a decirte una wea y te voy a hacer 20 videos, culiado, diciéndote lo asqueroso que soy, culiado. Yo opino a esa wea, pues estoy opinando. Estoy en mi derecho a opinar. Pum, maricón, fleto, hueco, viejo pelado, maricón. Son varias, son muy creativos. ¿Tu peor experiencia de gay? No haber vivido mi homosexualidad durante 10 años. 10 años, 10 años. Voy a contarte más enfermedades que tuve, porque ya llevo dos en este capítulo. ¿Lo mejor de ser gay en Chile? Que podamos ser este tipo de weas. Que no se entienden. Rolando, ¿cuál es la parte favorita de tu cuerpo? Pero que tengo buen culo, lo único bueno que tengo. Culo, hashtag culo. Yo también creo que tengo buen culo. ¿A qué facha te agarraría yo? Que han estado mal los días, así que cualquiera no vale. Frances, ¿qué le diría a las próximas generaciones? Suscríbete a mi canal, que es Frances Morales. Comparte mis videos. Los mejores videos del mundo con Frances Morales. Chiquillos, tenemos un regalo por haber venido. Esto es de Happy Jane. Gracias, Happy Jane. Lo pueden encontrar en happyjane.cl. Es un regalo para que se conozcan un poco más de lo que ya se conocen. Un trainer kit anal. Lo pueden encontrar en Happy Jane. Son tan chicos. Son tan chicos. Son tan chicos. Próstata, gente derecha, gente cola, filo, posto, posto. Esto fue Gay Gay. Rolando Jiménez, Frances Morales. Los amo. Gracias. Gracias. ¡Gay Gay. ¡Gracias por ver!